...la cara de esta manera, de apuntar con la barbilla y todo. Generalmente eso indica creerse superior, soberbia. Ah, eso. Sí, lo cual encaja bastante en el perfil del individuo. Mirar desde arriba. Claro, me imagino que yo te hablo así, ¿cómo estás? Claro. ¿Cómo te sentís? Bueno, hay empresarios que ponen el asiento detrás del escritorio más alto al que atienden. Sí. Sí, sí. Eso ya no es un gesto, sino que es otro sistema de la comunicación de verbal, que se llama Proxemia, ¿sí? El entrevistador por encima del entrevistado. Eso lo hacen muchos en las entrevistas de trabajo. O los sillones, el sillón más grande y el de los demás más chicos. En este caso se lo veía él, bueno, soberbio se lo veía todo el tiempo como un... Me la sé toda, yo. Claro, el gesto es congruente totalmente. Pero es soberbio o de temor. Porque uno muchas veces se pone en soberbio para llevarte por delante y en realidad estás cagado en las patas. Bueno, yo no sé si esa soberbia se desarrolla en función también de lo que decía antes. Hay muchas reacciones emocionales que aparecen en función de respuesta a otra emoción anterior. Y ahí, viste, la manera de sentarse, se agarra del asiento, se arregla la camisa. Ahí cuando se levanta, ahí cuando me quiere... ¿Ves? Ahí cuando me quiere revisar el iPad. Pero la manera de sentarse y todo... Sí, imagínate como que este fuera, vos fueras el papá y él es el nene y viene, ¿qué tenés ahí, papá? El boletín, dámelo, viste. Te lo vengo a sacar. ¿Qué sentiste, Jorge, vos cuando él se paró? No, nada, no, no, violencia para nada. No sentiste... No sentiste... No sentiste... No sentiste... No sentiste violencia, bueno, sino yo rex. No, ni te moves, porque como te quedás mirando... No, me quedé mirando porque lo que yo sentí, el que él venía, quería ver quién era el que me mandaba eso. Y yo lo que intentaba era parar. Observarlo. Porque era mío, en mi privacidad. El hecho de querer saber quién se lo manda a él, habla de la inseguridad del Leo. Y, sí. Y habla de la precisión del informe. Saliendo de la comunicación no verbal, obviamente si vos querés saber quién tenés ahí, no noto que vaya con agresión, o sea, no va a buscar, va directo al papel, entonces no noto que haya agresión. Porque saber quién se lo mandaba también significa qué otras cosas le podría mandar. Sí, claro. Y él se dio cuenta que lo que yo estaba leyendo ahí era muy preciso. Y en esas situaciones le estaba bastante sorprendido cuando vos le estás haciendo todas estas preguntas. Eso como ahí se nota claramente que sí, que él no se estaba esperando esto. O sea, vos a veces sacás información que el entrevistado no la espera. Claro. Por eso volvemos siempre al tema del discurso. Si yo tengo el discurso, yo tengo el control. Si vos tenés las preguntas, vos tenés el control. Claro, el control es mío. El control es mío. Está bien, está bien. ¿Sentiste que hubo muchas mentiras? Bastantes. Bastantes. ¿Tanto aquí como en lo de la nata? Diría que en lo de la nata se lo veía más a la defensiva. No vi tantas mentiras, sino más estar nervioso a la defensiva cuando le hacían preguntas sobre él, que él trataba de esquivar. Acá sí me pareció que había... No puedo decir mentiras. Decimos que hay inseguridad en la respuesta. Lo cual puede ser a la raíz de que estás mintiendo o que no tenés la información precisa. Entonces me amanezco más por inseguridad. Podemos decir entonces que estuvo más impreciso aquí. Sí. Por llamarlo de alguna manera. Había muchas veces donde miraba hacia el piso. O sea, ahora no me acuerdo en qué parte de la entrevista, pero cuando había preguntas, la entrevista es muy larga. Entonces, en momentos donde le hacen preguntas a él, él está muy inseguro respondiendo. Te cuento que yerba mate CBC tiene un sabor diferente para cada tipo de ron.